Sabes tú, dónde va el amor, dónde va cuando acaba Cuando ya no queda nada, sabes tú, dónde va el amor Creo yo que en algún lugar mi vida quedará Como las tristes notas de un concierto Como el poema queda en el recuerdo Como los años quedan al pasar El amor que murió también quedará Quedarán como las tristes notas de un concierto Como el poema queda en el recuerdo Como los años quedan al pasar El amor que murió también quedará Sabes tú, dónde va el amor, dónde va cuando acaba Cuando ya no queda nada Sabes tú, dónde va el amor ¡Nos vemos el amor! ¡Nos vemos el próximo martים! Sabes tú, dónde va el amor